Gozarás de lo lindo Cuando yo te vuelva a ver Te diré que te quiero Y que nunca te olvidé Gozarás, gozarás como antes Cuando juntito a ti Te acariciaba y te mimaba De los besos que te di Te acariciaba y te mimaba De los besos que te di Gozarás cuando se apaguen las estrellas y la luna Y la noche y esta oscura Con tu timidez Gozarás en nuestra boda Cuando seas mía toda gozarás Gozarás cuando te tenga entre mis brazos Y rompamos en pedazos los misterios del amor Gozarás cuando te tenga entre mis brazos Y rompamos en pedazos los misterios del amor Gozarás cuando se apaguen las estrellas y la luna Y la noche y esta oscura Y la noche y esta oscura Con tu timidez Gozarás en nuestra boda Cuando seas mía toda gozarás Gozarás cuando te tenga entre mis brazos Y rompamos en pedazos los misterios del amor Gozarás cuando te tenga entre mis brazos Y rompamos en pedazos los misterios del amor Gozarás cuando se apaguen las estrellas y la luna Y la noche y esta oscura Con tu timidez Gozarás en nuestra boda Cuando seas mía toda gozarás Gozarás cuando te tenga entre mis brazos Y rompamos en pedazos los misterios del amor Gozarás cuando te tenga entre mis brazos Y rompamos en pedazos los misterios del amor Gozarás cuando te tenga entre mis brazos Gracias.